Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar y yo te di mi vida, si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abrázame. Y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. Abrázame. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más. Te esperaré a que vuelvas y te vas. Abrázame. Abrázame. Como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrazame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya. Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro, tú te llevarás En un solo momento, en la eternidad Me quedaré sin nada, si te vas Abrázame y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, seguirá contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Te esperaré a que vuelvas y te vas